El arte japonés contemporáneo llega a Cartagena. Medio centenar de piezas las podemos ver en el Muram, donde podemos conocer las últimas tendencias del movimiento Neopom-Nippon. Ocho artistas capitaneados por el arte de Takashi Murakami, uno de los creadores japoneses de mayor repercusión internacional. Su personaje más famoso, Mr. Dobb, nos recibe en el Muram, un artista activo y provocativo gracias al poder de sus imágenes, que es considerado como el Andy Warhol japonés. El artista lo identifica casi un poco como si fuese su alter ego a nosotros, nos puede parecer casi como si fuese un Mickey Mouse, pero también por otro lado se puede ver claramente la influencia de Warhol y un poco la variación cromática. Murakami es el creador de una escuela que han continuado artistas de generaciones posteriores, presentan un mundo personal lleno de visiones extrañas, crean un universo onírico y delicado, a menudo vinculado con las imágenes de la cultura popular japonesa, que se mueven en un terreno entre la tradición y la innovación. Se puede ver claramente la influencia de la pintura tradicional japonesa en sus obras y cómo ésta pueda convivir con todas esas influencias contemporáneas como pueden ser el mundo del manga, del anime o de los mismos videojuegos. Una cultura japonesa que está despertando cada vez más el interés en el público occidental, principalmente entre los jóvenes. Pensamos que con esta exposición abrimos una nueva puerta a otros públicos que sean interesados, sobre todo más jóvenes, que son los que nos interesan, los que nos interesan que entren a los museos, que entiendan que el museo es algo vivo, que es algo que les pertenece. 50 cuadros y esculturas que hasta el mes de julio nos permitirán hacer un recorrido por el neopop japonés sin salir del Muram. ¡Gracias!